No quería enamorarme y me fui de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Yo te dije corazón, acércate por favor Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido perdón Y después de un vallenato nos vamos los dos Porque tú, porque tú tienes esa cara bonita Me enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Somos un idiota pa' dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ven dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita